Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Habéis sabido que esto va a ocurrir nada, igual voy a venir a pleno, ¿eh? Somos el lado escuro de La Broca, venimos de Carlos de Zamora. Estamos muy agradecidos a Chef Creador por dejarnos que lo habíamos hecho tan chulo. Hoy son sitios muy bonitos aquí en Chalapanca. Y nada, estamos presentando un EP de cuatro canciones, que sale el 20 de abril. Como no sé, estos costos. Y nada, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!